...de Barcelona, de la terraza, estos tres chavales que nos han impresionado, musical y personalmente. Esto se llama Azta Camaynes, Ciudad Jara, con Steve Thomas. Un castigo al ser humano por las risas, la felicidad en modo pausino, desde el alto veo, la gente rebominando, y crecen dientes del veón en el asfalto. Ya no suenan las sirenas ni los claxons, la niebla negra deja en la ciudad, y con toda la ansiedad, el amor nos ampara, este hijo más, besos para la ciudad. Deja que se acabe el temporal, deja el barco anclado hasta que amaine, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Un día más chilla el silencio en la avenida, brisa la tierra porque se toma un respiro. Guarda el abrazo que te debo, para otro invierno sin confina, yo te espero al principio del camino. Abra ciudad y venderemos de la vida, de sus locuras y de sus contradicciones. Deja que se acabe el silencio en la avenida, que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el temporal, deja el silencio en la avenida, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel. Deja que se acabe el silencio en la avenida, sea cuando sea llegaré, seré el primero en saltar, a la orilla de tu piel.